Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos sobre la evolución de los programas de televisión, haciendo hincapié sobre todo en los cambios que ha sufrido este medio a lo largo de la historia. Una de las principales características de la sociedad de hoy en día es la capacidad de entretenerse a través de una historia, de la narración de un relato, etc. Uno de los vehículos más poderosos de este entretenimiento es la televisión, que ha ido cambiando a lo largo de la historia debido en gran parte a cómo los usuarios la consumen. Es decir, si hablamos de la primera generación de la televisión, hacemos referencia a la paleotelevisión, que abarca desde las primeras emisiones hasta los años 50. Y se trata de un concepto actualmente desaparecido que se basaba únicamente en la programación de las televisiones públicas. Su principal característica es que separaba claramente la programación de la publicidad y a su vez los distintos géneros. Y en este caso pretende ser un reflejo de la realidad y busca la veracidad y la objetividad. Además se caracteriza por ser un modo de representación institucional. La segunda generación, llamada neotelevisión, se impone a finales de los 80 y hasta la primera década del siglo XXI. Es entonces cuando empezaron a aparecer las primeras emisoras y las productoras privadas. En este momento se empezaron a cruzar las fronteras entre la publicidad y la programación. Además de las fronteras entre los distintos géneros y aparece el término hibridación y el papel del espectador como protagonista. Por último podemos hacer referencia a la tercera generación de televisión, la hipertelevisión. En este caso la hipertelevisión se caracteriza principalmente por la aparición de las plataformas televisivas y con ello que el contenido se consuma desde diferentes dispositivos, como por ejemplo los ordenadores, tabletas o smartphones. Espero que este vídeo sobre la evolución de los programas de televisión os ayude y nos vemos en el siguiente.